Muy buenas a todos compañeros, soy el Manuco y esto es Dragon Ball Xenoverse. Estamos aquí, voy a intentar crear el Namekiano, que particularmente es uno de mis preferidos. Los superguerreros son los superguerreros, pero la verdad es que con Piccolo yo me... Siempre es un personaje que siempre me ha gustado. Lo único que claro, en la serie a la que ya no podía hacer mucho más por tema de fuerza, pues quedó en un tercer, cuarto y quinto plano, podríamos decir. Pero la verdad es que es uno de mis personajes preferidos. Vamos a ver cómo haría yo mi Piccolo. De altura lo haríamos al máximo. Y esto... vamos a dejarlo así. Sí, sí, sí. Vamos a ver con la cabeza. ¡Buf! ¡Hostia, tío! Mejor no digo lo que parece. Hombre, así no me desagrada, pero... Hostia, tío. Uff, pues yo casi que lo dejaría normal. A ver las orejas, voy a partir primero de las orejas. Vale. No quería mirar a ver si me daba la opción de no ponerle orejas, pero claro. Vale, ojos. Más eriote. Sí, está mola, eh. Estoy entre la dos... Entre la dos y la cinco. A ver... Vale, la dos, sí. Y sale más remarcado el... Los ojos, eh. Me quedo con la cinco. ¡Pupilas! ¡Hostia, tío! ¡Buf! Este está chulo, pero... No parecería un Namekiano. Aunque bueno, tampoco... Sí, lo voy a poner con pupila. Sí. ¡Nariz! Ah, bueno, pupilas me deja, ¿no? Ah, no, pupilas es lo que he hecho ahora. ¡Nariz! Pues la dos me gusta bastante. Joder, la tres también. La cuatro ya no. ¡Hostia! Me voy a quedar con la dos. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y esto luego... ¿Nos dejarán pintarlo? A ver... ¡Ah, vale! Esto sería rollo célula, tío. ¡Anda! Vale, vale, vale. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Vale, vale, vale. Hay bastante variedad, eh. Aquí, en la... Las orejas ya las tengo Vamos con el color Tono de piel Buah Uff, esto me va a costar mucho elegirlo Claro, es que a ver, si fuese un amequiano sería verde Vamos a ver, este que me deja la cara Sí, tío Uff, qué cosa machuca, tío Buah, es que aquí puedo estar horas para elegir esto, tío ¿Esto qué es? Vale, hasta aquí llegamos Bien Si partimos de que esto yo lo quiero Bueno, está en rojo, ¿no? De que esto lo quiero rojo Buah, me parece que... Uff, qué cosa machuca A ver, no sé si empezar primero por la ropa Venga, los ojos sí que los tengo claro Rojos Vale Traje... Las manos Negro Y todo el otro va a ser casi todo negro Eh... Sí Traje Negro Negro mola Los pantalones así en blancos también charlan Es tan guapo Las botas tendrían que ser... Los pies negros Vale Cinturón Cinturón es esto Sí, ahí se está muy bien Vale Entonces Esto no sé si al final dejárselo, quitárselo Sí, me parece que lo de la cara se lo voy a dejar A ver Verde y este otro verde Vila, tío Vila Pero no No Ahora, color preterminado ¿Este es el color preterminado? ¿En serio? ¿Así, nera? Bueno, el otro a lo mejor sí se lo puedo cambiar Pero lo de la cara se lo voy a girar Porque no Así no parece en amikiano Esto sí se lo puedo dejar así Vila, tío ¿Vale? ¿Atuvido Vila, tío ¿Qué ha estado? ¿Atuvido Roja ¿Vual? lo que es el color preixíssimo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? que no me convencía. A Asin si. A ver que más opciones había. Claro es que Asin se parece mucho al Golpetid y tampoco quiero a Piccolo para que nos entendamos. Si la mandíbula se la podría cambiar. Asin más fortote. La 5 me gusta. Pues creo que va a ser la 5. Y si me tiras del pelo, pues... Así, no en Supergarré. Hostia, tío. Es que con cresta la verdad es que queda muy feo, tío. No me gusta. Y con cuernos y el culo en medio tampoco... Hombre. Vale. Con todas las vueltas que he dado está prácticamente igual que el otro, tío. Vale. Color. Los pantalones no me convencen. Pantalones van a ser o azul oscuro. Orilos. Oh, 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 oh. Ahí lo hemos dado. Perfecto. Pues aquí está. Nuestro guerrero Namekiano. Sí, sí. Me gusta. Tal como está, me mola bastante. Sí, sí. Perfecto. Pues bueno, compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente raza. Hasta luego.